¿Qué tal? Yo soy 1512 y bienvenidos a mi sesión Vagabunda. La primera canción se llama Vagabundo y es mi primer sencillo. Vagabundo de secretos, caminante sin hogar, un adicto de los sueños, un fantasma que teme a la oscuridad. Vagabundo no hay misterio, de quien ocupa tu lugar. Dibujante no hay remedio, ven y pinta tu final. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás, quiero encontrar la paz que tú me das. Hoy me voy, dime tú qué harás, si no te vas conmigo a otro lugar. Vagabundo no hay misterio, de quien ocupa tu lugar. Dibujante no hay remedio, ven y pinta tu final. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás, quiero encontrar la paz que tú me das. Hoy me voy, dime tú qué harás, si no te vas conmigo a otro lugar. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hoy me voy, dime tú qué harás, si no te vas conmigo a otro lugar. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Hay una estrella en el cielo que me invita a soñar, que me roba el aliento que me hace suspirar. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. 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 Hoy me voy, ya no hay lista. Hoy me voy, ya no hay vuelta atrás. Vamos, vamos, vamos. Me cambias de color Iluminas a tu alrededor Llegas y me cambias de color Tu, 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 tu Iluminas a tu alrededor Brillas y me cambias de color Iluminas a tu alrededor Llegas y me cambias de color Llegas y me cambias de color La siguiente canción la escribí con mi proyecto anterior, Derians La escribí en conjunto con Gerardo Rocha, mi compañero de proyecto Y se llama Sentidos Cuando no hay más que hablar Se pierde la razón Me intento recuperar Me falta la respiración La espera se vuelve indiferente Lejano el placer se desvanece El ruido ha quedado atrás Solo mi piel se estremeció Aunque lo quiera ocultar Aún suena en mí su voz Los sueños Los sueños se escapan de mi mente Proyecto mi instinto de demente Y los sentidos se multiplican Los destinos se simplifican Los sentidos se multiplican Los destinos se simplifican El ruido ha quedado atrás Solo mi piel se estremeció Aunque lo quiera ocultar Aunque lo quiera ocultar Aún suena en mí su voz Los sueños se escapan de mi mente Proyecto mi instinto de demente Y los sentidos se multiplican Los destinos se simplifican Los sentidos se multiplican Los destinos se simplifican Los sentidos se multiplican Los destinos se simplifican Los sentidos se simplifican Los destinos se simplifican Gracias.